Hasta el momento la Auditoría Superior del Estado se ha hecho pato en cuanto a las denuncias que se presentaron en su momento en contra del Contralor Municipal de Guanajuato, Capital Pedro Cardón, después de que su esposa literalmente se acabó una camioneta propiedad municipal que estaba a su cargo, así lo dejó entrever Víctor Manuel Chávez, regidor panista y presidente de la Comisión de Contraloría. Hasta el momento no nos han dado informe la Auditoría Superior, sé que el proceso está ahí, sé que inclusive creo que iba a ir a la Fiscadía, a lo de la anticorrupción, pero hasta ahorita no tenemos conocimiento de ello. ¿Se han tardado o no les han dado informes? No, realmente no nos han dado informe y en este caso no sé si por parte de la Secretaría de Ayuntamiento ha habido algún acercamiento en relación al proceso. ¿No se han tardado ya en este asunto? Aquí en este caso, pues como ellos tienen la investigación, pues ellos tienen sus procesos y todo, no sé realmente cómo estén realizando cada una de las investigaciones, pero pues creo que sí, ya salgo tardadillo. ¿Va lento, súper lento y de reversa con mi gran Juan Carlos Romero Hicks? Pues yo pienso que están ellos checando todas las aristas, todas las pruebas que en este caso, pues, que presentaron en su momento las regidoras que fueron, regidores y regidores que fueron a meter la demanda. Yo creo que con base a las pruebas que presentaron también han de estar analizando lo que es la parte del proceso. Se mencionaba que el controlador había aceptado pagar los daños de la camioneta, pero sí tiene información al respecto, ¿es cierto? De esa parte no tengo información, pero de hecho sí los tiene que pagar. Es una parte que vamos, que sucedió en el accidente y que pues de la cual es responsable. Bueno, 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 bueno.